Sin pedir nada a nadie Just following my way Y me regarda Quiero saber por qué And I ask the question El sinvergüenza contesta Je suis jaloux On the way to prosperity You're gonna find it Hunting out Take your weapons Cause you will need them To fight it till the end En el camino del éxito Y enfrentarás con los celos Sigue tu rumbo No les hagas caso Su trabajo es gafar La jalousie Can destroy the work of lifetime Le mépris Can never be benefic And despite that Il trouve quand même Le moyen De le faire En plein jour We're all exposed to We're all exposed to But all do not fall to Maintain lucidez Y ser valiente To resist to the cause Sigue pas adelante No pares No pares No pares You're gonna find it You're gonna find it Hunting out Take your weapons Cause you will need them To fight it till the end En el camino del éxito Te enfrentarás con los celos Te enfrentarás con los celos Si que tu rumbo No les hagas caso Su trabajo es gafar On the way to prosperity You're gonna find it You're gonna find it Hunting out Take your weapons Cause you will need them So fight it till the end Bye